Santa María, ruega por nosotros, San Simón, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros. Estoy feliz aquí en esta ermita de San Marcos, compartiendo la alegría con esta gente que viene por tradición, pero también por fe, a celebrar a su santo patrono San Marcos. Es una gran fiesta en la que las familias comparten la vida, la amistad y este grupo de chicos aquí que también amenizan este gran evento. Bendición de los campos. Oh Dios que ya en el principio del mundo ordenaste en tu providencia que la tierra germinara hierba verde y produjera toda clase de frutos. Queridos hermanos, en este día de San Marcos, fiesta importante para todos nosotros, vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. 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 San Marcos es un día de los 365 días que tiene el año especial, ¿no? Por lo tanto, en familia, en compañía, con los amigos, un día especial, un día que honramos a San Marcos con la tradición que conlleva bendecir los campos y bendecir buena cosecha, una zona agrícola que somos, y por lo tanto, con cada año, con nuevas iniciativas, con nuevas cosas alrededor del Parque San Marcos, un sitio privilegiado, un sitio único, un sitio en el cual los chipranescos y chipranescas bebemos y aprovechamos de ello, ¿no? Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. En este bar, te vi por deprimera, y sin pensar, te vi la vida entera. En este bar, pintamos con cerveza, y en medio de tristeza y emoción. En este bar, pasaron tantas cosas, y se dijeron frases deliciosas. En este bar, pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. ¡Vamos! Muy familiar, porque somos todo gente del pueblo y estamos todas las cuadrillas juntos. Y lo más especial es que durante el año todos nos vamos a estudiar y en momentos así nos reunimos otra vez todos, y es súper especial. Pues con muchas ganas. Es que mucha gente solo nos vemos en determinadas fechas, entonces es como un reencuentro entre todos los amigos y familia, entonces es súper bien. Solemos reunirnos cada año, es una fiesta que a todos nos gusta, y estén donde estén, siempre esta fecha se la reservan para venir al pueblo y celebrarlo todos juntos. Pues lo más especial es encontrarte con todo el mundo, ver a gente que hace tiempo que no has visto y pasar un día así agradable entre todos. Pues lo más especial es pasarlo todos juntos, con las peñas, la gente, todo el pueblo se une aquí, y no sé, te lo pasas muy bien con tu peña, muy divertido. Pasar todo el día, pasar todo el día, la noche, lo organizamos la semana de antes, y los que estamos en el pueblo vamos a comprar. Lo preparamos el día, la noche de antes, y el mismo día traemos las cosas aquí. En grande, lo que más me gusta es los hinchables. Todo. A ver, sobre todo los hinchables y la comida. A mí me gustan mucho los hinchables y también me gustan mucho comprar cosas de la minitienda. Me llamo Joaquín. Yo Olga. Yo Eva. Pues lo primero que hacemos es levantarnos por la mañana muy temprano, cogemos, nos venimos aquí, nos hacemos unos huevos, venimos con todo el ánimo, nos ponemos a bailar, y se tiene que ir en el espíritu. Ya nos habéis visto, aquí arriba. Y sin parar, sin parar. Y todavía no hemos bebido ni hemos subido un poquito de alcohol, hemos subido agua, dos cervecitas. Y luego viene lo bueno. Y el culpable de que estemos aquí es este señor aquí. Sí. Es el empejador de Chimbrana. Ahí estamos. Sí, la verdad es que el año pasado se empezó, y este año es el segundo año, para intentar que la gente, por lo menos a la hora de la comida, la tenga, pues ya no tenga que usar de las barbacoas, y pueda hacer el almuerzo. Va a disfrutar del día y no se tenga que preocupar de la comida, ¿no? Algunas veces que en las peñas es un poco de discordia y problema, ¿no? Por lo tanto, ha tenido muy buena aceptación. Va a haber más de 400 payas las que se van a servir. Hay cuatro días que todavía siguen haciendo la comida. Y a partir de ahí, pues bueno, que salga bien y que todo el mundo disfrute del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!